y se hizo viral porque la gente le dio el paso a la ambulancia y que bueno lo raro es que uno tenga que venir aquí a destacar las cosas que deben ser esto no debería ser un hecho que nos sorprenda porque eso es lo que tiene que hacer en una sociedad donde hay orden donde la gente sabe cómo tiene que actuar eso es lo que tiene que pasar pero yo lo quise resaltar porque hace 10 15 años aquí era difícil que una ambulancia pasara por un tapón porque la gente no tenía conciencia y la gente lo que hacía era que se iba a entrar a la ambulancia para volarse el tapón entonces ver ayer como el dominicano pues ya está más consciente y que nos tomó años porque hay que decirlo o sea hace 15 años eso no se venía no se veía nos tomó año que el dominicano aprendiera que el conductor aprendiera a darle el paso a las ambulancias y eso es noticia no debería ser noticia porque eso es lo que debe ser en una sociedad organizada civilizada eso es lo normal pero qué bueno ver que así sea en 10 o 15 años vamos avanzando por eso yo digo que el futuro de este país está en esos jovencitos que van creciendo en esos niños de 2 y 3 años empezar ahora a formarlo para ver la transformación de la sociedad en 15 y 20 años de verdad que qué bueno que como dominicanos como dominicanos hemos aprendido las cosas para que la sociedad marche de una manera más organizada y pensar que quizás esa emergencia de esa ambulancia puede ser a un pariente a un cercano de nosotros qué bueno ver que el dominicano pues está aprendiendo y que yo espero y aspiro a que en algún momento no tengamos nosotros que seguir resaltando las cosas positivas hay que resaltarla obviamente pero es lo normal es lo que no debemos sorprendernos por el deber ser de una sociedad quería iniciar mi comentario con eso porque me pareció muy loable ver cómo hemos avanzado en ese sentido por otro lado en el día de ayer lo dijimos aquí temprano que apresaron a este señor al Jairo González y a mí me da como una cosa cuando yo veo que los medios dicen el empresario el empresario es un estafador y ustedes ven que todos los medios de comunicación lo han lo titulan como empresario cuando ponen las noticias las notas de prensa que se mandan y todo lo que está en los medios dicen el empresario Jairo González no es empresario es un estafador pero este señor cuando lo veíamos ayer en los medios muerto de risa o sea burlándose es un sociópata el tipo es un sociópata y la prensa le preguntaba y él decía no tengo nada que decir no tengo nada que decir ayer veía yo unas declaraciones de una de las personas que fue estafada por este tipo y ella dice él tenía él tiene su plan armado porque él le dijo a uno de sus socios que él le va a hacer cinco o tres años que le va a hacer cinco años y que él va a salir y va a disfrutar de su dinero o sea oigan este sociópata tenía su plan armado de engañar a todas esas personas porque no estamos hablando de tres pesos solo los 50 creyentes que han puesto la denuncia son 100 millones de dólares no estamos hablando de tres pesos entonces como él conoce la debilidad del sistema de justicia de este país él se siente confiado y va riéndose ante las cámaras ante las autoridades y él a su entorno le dice le dijo en un momento a mí me condenan a cinco años dos o tres años y ya o sea yo hago esos años pero me quedo con mi dinero entonces sería importante que en esas investigaciones que está haciendo la procuraduría y todo eso ese dinero porque él habla de que se va a quedar con dinero entonces que la policía que la fiscalía perdón busque el dinero investigue dónde está ese dinero y por lo menos empiecen a devolverlo mínimamente a las personas que fueron estafadas por este sociópata que a todas luces se ve que no es una persona que está bien de la cabeza porque el burlarse y claro muchas veces la risa es evidencia de los nervios por la que está atravesando una persona cuando se siente acorralada y en una situación de este tipo pero este señor evidentemente no está bien y él tenía su plan de estafar hacer dos o tres años en la cárcel y salir a disfrutar de todo lo que se le robó a las personas yo espero que como cayó este señor también empecemos a ver que los próximos días a las autoridades pues aprecen al de guard beat y también a los de quantum que ahí hay miles de millones de pesos involucrados finalmente isidro hace dos semanas el presidente luis abinader dispuso el reglamento de la ley de garantías mobiliarias si ayer yo estaba leyendo una información de la asociación de bancas de la república dominicana que felicitaba que por fin el presidente haya dispuesto el reglamento para esta ley de garantías mobiliarias que tiene como objetivo establecer el marco jurídico que facilite el uso de las garantías mobiliarias sobre todo para herramientas de acceso al crédito para las MIPIMES y para las pequeñas empresas y también para las medianas empresas la asociación de bancas destacó esta iniciativa y dijo que el sistema electrónico de garantías mobiliarias permite a las personas físicas también a los cuentapropistas y a las MIPIMES acceder al crédito financiero de manera más rápida incluyendo garantías mobiliarias como bienes muebles que tradicionalmente no eran considerados y aquí yo creo que está lo importante de este proyecto porque por ejemplo usted puede poner como garantía patentes, también maquinarias, equipos de producción flujo de caja actual o a futuro o sea esto le da mayor acceso al crédito a esas pequeñas empresas a esas MIPIMES y esas medianas empresas para que puedan tener acceso al crédito y hacer que su negocio siga creciendo así que me parece muy interesante y ayer veía esta información que resaltaba la asociación de bancos porque las personas y empresas con dificultades que tengan acceso al financiamiento por no tener suficientes avales pues ya van a poder hacerlo así que enhorabuena por esta iniciativa que el presidente haya puesto por fin el reglamento de esta ley que tenía ya cerca de dos años y sigue Música 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 Música